¡Oh, qué tranza más! No los había visto. Si ustedes son sensibles y realmente aman su instrumento, este video va a ser un poco doloroso para ustedes. Me incluyo. Sí, en este video hablaremos de romper tu instrumento en vivo. Y aquí puede haber distintas opiniones, así es que comencemos. Ya sabemos que hay varios de nuestros héroes de la guitarra que han roto su instrumento en vivo. Comenzando por Jimi Hendrix que le llegó a prender fuego a su guitarra. También Billy Joe Armstrong de Green Day lo ha hecho. Sí, Billy, ya sabemos que amas a tu público, pero tranquilo viejo. Imbéi Malmsteen también lo ha hecho. También Kirk Hammett. Matt Bellamy de Muse también. Wow, este sí no me lo sabía más. Paul Stanley de Keys. Y más famoso todavía que todas estas personas está Kurt Cobain que hacía esto casi cada show. Y también Pete Townshend de The Who. Esto obviamente también provocó que el amplificador explotara. Carajo, Pedro, ¿qué más quieres destruir? Ya basta, Pedro. Y la pregunta es esta. ¿Acaso están siendo poseídos por algún ente que los obliga a romper su equipo? Y una cosa es romper tu guitarra como parte de un show en vivo. Lo cual creo que a veces genera cierta emoción y cierto éxtasis. Es parte del show también. Y otra cosa es hacer esto. Como lo dije, si ustedes son de estómago débil, por favor no miren este siguiente segmento. Porque les puede dar un infarto. Conste que se los advertí. Así es, un excavador destruyendo cientos de guitarras Gibson Firebird X. Completa y totalmente nuevas. Y bueno, ¿cómo demonios es que llegué a este video? Bueno pues, mis queridos Mice, estaba revisando mi feed en Facebook y me topé con este salvaje video. Esto casi es una violada a la madre naturaleza, básicamente. Como lo dije, una cosa es destruir una guitarra en vivo como parte de un show para que genere cierta emoción. Y otra cosa es este video. No, es que no lo puedo ni creer hasta. Me ha costado trabajo terminarlo de ver completo. Si imagínense, cuando veo a alguien destruir una guitarra digo, bueno, está bien, es parte del show. Pero ver esto, esto realmente no tiene madre. Pues cuando uno está destrozando una guitarra, básicamente le está pintando dedo a la naturaleza. Como diciéndole, hey árbol, gracias por morir para crear mi instrumento. Ahora te volveré a destruir, porque sí. Los instrumentos que tenemos para ejecutar y tocar nuestras canciones favoritas o composiciones vienen directamente de la madre naturaleza. Se han destruido árboles para que tú puedas tocar. Sí, tocar es un privilegio que te está dando la madre naturaleza. Estos instrumentos fueron diseñados para crear. Al menos eso es lo que creo. Pero bueno, cada quien. Si alguien sabe de dónde viene este video y por qué está sucediendo esta atrocidad a tantas guitarras, por favor, déjenmelo en los comentarios porque hasta ahorita no he sabido qué es lo que está pasando en este video. Pero vaya, me llamó muchísimo la atención y quería compartirlo con ustedes. Y quería también preguntarles qué es lo que ustedes opinan de destruir un instrumento en vivo como parte del show. ¿Qué simboliza para ustedes destruir una guitarra en vivo? Pues yo la neta sí rompería una pinche guitarra en vivo. La neta se ve bien chingón. Además, cuando estás tocando en vivo, se siente un sentimiento de euforia bien cabrón. Te sientes poderoso. Romper una guitarra en vivo es como decirle pito a todo el puto sistema. Miren cómo rompo la puta guitarra en frente de sus putas carotas pendejos. Aparte, no me digan que alguna vez no lo quisieron intentar. Romper una puta guitarra en vivo. Yo, por ejemplo, rompería la pinche guitarra Telecaster del Hipster, pero en su puta carota. Además, si rompo una pinche guitarra, serían de esas que venden en el Walmart o en el pinche Ahorrera. Y también se la rompería al pinche Hipster en la cara. Vamos a ver qué opina el perdedor del Hipster de romper una guitarra en vivo. Seguro va a decir una pendejada así como... Ay, es que no, hay que cuidar tu instrumento. Ay, qué salvajada es eso. Ay, eso lo hacen puros neardentales. Ay, cuál es el propósito de romper una guitarra en vivo. Vamos a preguntarle a ese pendejo. Ese Mateo es un naco. Para comenzar, yo no sé qué sentido tenga romper tu guitarra en vivo. ¿Eres un neardental o qué? ¿Cuál es el propósito de tirar tu dinero a la basura por muy barata que tu guitarra haya costado? ¿Cuál es el propósito de hacer esto en vivo? ¿Eh? O sea, ¿tiene realmente algún sentido hacer esta barbarie? O sea, si no quieres tu instrumento, se lo puedes regalar a alguien del público fácilmente, en vez de estarlo estampando, contra tu amplificador. O quemándolo. No, no lo sé, no encuentro el sentido. Y mucho menos encuentro sentido en este video en donde este tractor o excavadora está destruyendo estas guitarras. Estas preciosas y hermosas guitarras. Personalmente yo no rompería mi instrumento en vivo. No me faltan neuronas. Si yo rompiera algo, sería un cenicero en la cabeza de ese metalero intolerante e ignorante. ¿De quién verga hablas? Pues de ti, de ti. Así que no, yo no haría semejante barbarie. Se me hace una estupidez. Sea quien sea que haga esto para mí, no tiene sentido. Disculpenme, Itán, no tiene sentido que ya me voy. Esto me ofende. Pues parece que se ofendió el hipster. Y mi pregunta es la siguiente, Mais. ¿Qué hubieran hecho ustedes con todas estas guitarras? Yo por mi parte hubiera donado estas guitarras a personas o niños que realmente quisieran aprender música. Aparte las guitarras que fueron destruidas en el video estaban nuevas. O bien pudieron ir a una escuela de música. Pudieron haber sido aprovechadas de mil y un maneras menos esta. ¿Ustedes romperían una guitarra en vivo? ¿O le prenderían fuego? ¿O estamparían su guitarra contra un amplificador? Yo por mi parte creo que no. Pero eso ya es decisión de cada quien. Y bueno mis queridos Mais, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo sé que dolió mucho ver estas imágenes. Lo sé, lo sé. Una disculpa, pero quería compartir este tema con ustedes. Y sobre todo este video. Pero bueno Mais, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chido. Bye. Bye. Bye.